Vemos ahora otra estructura de control de tipo condicional, pero en este caso vemos una que se llama switch. Por eso escribo un nuevo archivo llamado switch. La estructura de condición switch está pensada para cuando los casos posibles son más que dos. La estructura de control if trabaja con verdadero o falso y hay muchas preguntas en la vida real que se pueden resolver con verdadero o falso, pero hay otras que no. Por ejemplo, si yo te pregunto qué día es hoy, tú no me dirás verdadero o falso. Tú me dirás hoy puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. No hay solo dos casos verdadero o falso posibles. En este caso hay siete casos posibles. Así que para cuando hay más de dos casos posibles, usamos una estructura de control, como ya os digo, que se llama switch. Os alegraréis de que la sintaxis es muy parecida a la estructura de control if. Switch, expresión y digo caso uno, código y break. Muy importante el break, ahora veréis por qué. Caso dos, código y break. Y así tantas veces como haga falta. Esto es el pseudocódigo para entender el funcionamiento de la estructura de control while. Lo que estoy haciendo es meterlo dentro de un comentario para que se quede desactivado. Vamos a escribir ahora una estructura de control real. Digo día de la semana. Es una variable. Y voy a poner que es igual a lunes. Así que digo switch día de la semana. En caso de que sea lunes, pongo eco. Hoy es el peor día de la semana. Y no os olvidéis de un break al finalizar. Dejadme que baje un poquito el tamaño de fuente para que todo quepa dentro de la misma línea. Case. Martes. Atención. Que esto de aquí no es punto y coma, sino que son dos puntos. Esto sí que es punto y coma. Pero después del caso vienen dos puntos. Y digo eco. Hoy es el segundo peor día de la semana. Y un break al final de cada uno de los casos. Case. Miércoles. Dos puntos. Eco. Ya estamos a mitad. Break. Case. Jueves. Eco. Ya casi casi. Break. Case. Viernes. Eco. Un día fantástico. Break. Y podríamos trabajar también, atención, con sábado. Dos puntos. Aquí muchas veces os equivocaréis. El mejor día de la semana. Y por último, case domingo. Eco. El lunes se acerca. Break. Hay otro caso posible que yo os recomiendo poner, que es default. Default es qué pasa si alguien me dice cualquier otra cosa. Ahora veréis. Eco, lo que has introducido, no es un día de la semana. Vamos a verlo en este caso. Lo que voy a hacer, por tanto, en este caso, es decir, día de la semana es igual a lunes. Por tanto, ¿qué es día de la semana? Si es lunes, ejecuta hoy es el peor día de la semana. Si yo pongo martes, revisa ese día de la semana, va caso por caso y dice hoy es el segundo peor día de la semana. Si yo pongo sábado, me dice hoy es el mejor día de la semana. Como veis, es un código de toma de decisiones que solo ejecuta uno de los casos. ¿Qué pasa si pongo longaniza? Esta estructura de control está pensada para tomar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero no longaniza. Por tanto, longaniza entra dentro de default. Default es cualquier cosa que no sea un caso normal, es default. Y por tanto, dice longaniza, lo que has introducido no es un día de la semana. Los breaks son importantes. Entonces, mirad lo que voy a hacer a continuación. Voy a eliminar los breaks. Más que eliminarlos, porque no me gusta eliminar nada, lo que voy a hacer es mutearlos. Lo que voy a hacer es esconderlos. Así que guardo, recargo y fijaos que si pongo lunes, guardo y recargo y me dice hoy es el peor día de la semana, hoy es el segundo, ya estamos a mitad, ya casi, casi. Porque lo que ha hecho es ejecutar el lunes, pero como no hay un break, ha seguido ejecutando línea, 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 línea hasta el final. El break sirve para decirle, ya has ejecutado esta línea, break, rompe esta estructura, salte de la estructura, no continúes ejecutando nada más, porque no hace falta, y eso sí, puedes continuar ejecutando el resto del código que venga a continuación del programa, eco, resto del código, con el resto de instrucciones que consideres necesarias. Hoy es el peor día de la semana, y después, resto del código.